Un atangana para todos ustedes, Hugo Sabinovich, aquí en tu canal favorito de YouTube, Lucha Libre Online, y vamos a reportar sobre The Rock. La Roca, como ustedes saben, su más reciente película se está estrenando y haciendo campaña publicitaria para la película. Un reportero le preguntó a Dwayne Johnson, The Rock, sobre WrestleMania 34 este fin de semana en New Orleans, y es la primera vez que La Roca dice públicamente que no estará, repito, The Rock dijo a reporteros en el estreno de su película Rampage que no estará The Rock, La Roca, en WrestleMania 34, lo que quita otra de las sorpresas o de las caras ya legendarias que vemos en eventos como WrestleMania 34. Así que la vitrina de los inmortales, WrestleMania 34, el Mercedes Benz Superdome no contará con la presencia de La Roca, The Rock, Dwayne Johnson. Así que para todos los fanáticos que siempre quieren ver estas luminarias, estas grandes estrellas, con todo esto que está sucediendo últimamente, aquí hay una noticia negativa de que ya The Rock públicamente ha dicho que no estará en WrestleMania 34. Ahora, ¿puede ser esto una parte publicitaria para despistar a la gente? Pudiera ser. Ustedes saben cómo es el negocio de la lucha libre. Muchas veces Ronda, Rousey y otros famosos deportistas han dicho que no estarán y de momento aparecen. Pero hasta ahora todo parece indicar que The Rock, Dwayne Johnson, no estará en WrestleMania 34. Recuerda, 20 de abril estaré con la gente de AAA, La Gira y la Conquista, José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich narrando en la página Twitch Lucha Libre desde Tijuana, 20 de abril. Y Puerto Rico en Guaynabo, 22 de abril, luchando Luchando por Gustavo, estaremos con una tremenda cartelera. Hay meet and greet ahora por solamente 12 dólares. Te incluye un afiche del evento, un poster y te retrasta con tus luchadores favoritos y firma de autógrafos, 22 de abril, luchando por Gustavo en Guaynabo. Y la gente de Santiago de Chile, toda mi gente, estamos produciendo mayo 6, Wrestling Superstar, Superplex, Austin Aries contra Loki, Luxor Discotec, no te lo puedes perder. Los boletos a la venta físicamente en Breaking Point y a través del internet en uticket.cl. Sigue la acción, la emoción de la lucha libre a través de tu canal de YouTube Lucha Libre Online. Que la pases bien a Tangana.